El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca, Eric Azamar Cruz, informó que al corte epidemiológico de este miércoles 29 de julio se han presentado 97 nuevos casos de COVID-19, que suman 10.158 casos acumulados en la entidad. Agregó que se han notificado 15.467 casos, de los cuales 4.377 han sido negativos, 932 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 8.650 se han recuperado, lamentablemente se han presentado 5 defunciones, que suman 923, mientras tanto hay 585 casos activos en la entidad. Con respecto al panorama en nuestro estado, de 15.467 casos notificados a la fecha, reportamos 4.377 casos negativos, 932 casos sospechosos en espera de confirmación diagnóstica y acumulamos un total de 10.158 casos confirmados. Esto es 97 más que el corte del día de ayer. De igual manera, se suman 5 defunciones para dar un total de 923 en toda la jornada. Con respecto al panorama jurisdiccional, podemos observar lo siguiente. Jurisdicción sanitaria número 1, Valle Centrales, 6.638 casos confirmados, 5.832 recuperados y 459 defunciones. Jurisdicción sanitaria número 2, ITSMO, 988 casos confirmados, 782 recuperados y 138 defunciones. Jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, 1.402 casos confirmados, 1.125 recuperados y 207 defunciones. Jurisdicción sanitaria número 4, Costa, 387 casos confirmados, 324 recuperados y 38 defunciones. Jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 573 casos confirmados, 452 recuperados y 53 defunciones. Y la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, 170 casos confirmados, 135 recuperados y 28 defunciones. De los 97 casos nuevos reportados en esta jornada, informamos que hay 28 municipios que presentan casos nuevos.